Gracias señores, este es un momento muy esperado para todos ustedes, el desfile en traje de baño. Así es Roberto, y déjame contarte que el desfile de traje de baño es uno de los más decisivos, porque aparte de que vemos a las niñas, toda su figura corporal, también tenemos la oportunidad de ver su imponencia, elegancia y armonía en pasarela. Vamos a empezar con el equipo azul. Ingrid Mejía. Ingrid tiene 20 años y estudia Ingeniería Industrial en la Universidad Javeriana. Ingrid Mejía. Ingrid Mejía. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, y para empezar, el grupo de candidatas del equipo rojo, démosle un fuerte aplauso a Bárbara Turbay. Bárbara tiene 19 años y es estudiante de comunicación social en el Miami Direct College. ¡Suscríbete! Continuamos con Carolina Calvo, 19 años, actualmente estudia diseño industrial en la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Continuamos con Carolina Calvo, 19 años, actualmente estudiante de comunicación social. De la Universidad Javerial. De la Universidad Javerial. 20 años. Melisa es estudiante de cuarto semestre de mercadeo, publicidad en el Politécnico Gran Colombiano. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el turno del equipo rojo, María Paula Guzmán. María Paula tiene 22 años y es estudiante de relaciones internacionales en la Universidad del Rosario de Bogotá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Continuamos con María Camila Palacios, 22 años. Estudié a tercer semestre de diseño de modas, estudié administración de empresas en la Escuela de Administración de Negocios. ¡Suscríbete al canal! 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 Y para cerrar esta aparición de las candidatas a Señorita Bogotá en traje de baño, démosle un fuerte aplauso a Isabela Amado. Isabela tiene 23 años y es administradora de negocios internacionales, egresada de la Universidad de La Sabana. ¡Suscríbete al canal! 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 FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta, FIFA la fiesta. Aquí están las aspirantes a Señorita Bogotá 2011. Solamente una de ellas va a ser escogida como la próxima representante de los capitalinos en el concurso nacional de belleza en Cartagena. ¡Suscríbete al canal! Un traje realizado en jersey off-white, diseño exclusivo de Sergio Pérez, igual que accesorios y zapatos de Vicky Cherassi. Y pareos creados con telas de zútex. Es el momento también de conocer qué está pasando detrás en el backstage.